La fresa helicoidal diamantada, conocida como fresa broca, son herramientas utilizadas en la industria de la odontología, la ingeniería, la construcción y la joyería. Este tipo de fresa logra perforar una amplia variedad de materiales duros como piedras, metales, vidrios, cerámicas y hormigón. El uso de fresas diamantadas ofrece mucho más ventajas, como una mayor precisión en la perforación y un acabado más suave en la superficie. Además, las fresas diamantadas tienen una vida útil mucho más larga que las herramientas de corte o perforación convencionales, lo que las hace ideales para proyectos ya sea de joyería de larga duración. Las fresas brocas diamantadas que comercializamos nosotros como empresa poseen un vástago o toma cilíndrica de 2,3 milímetros para ser usadas en micromotores de joyería, lo que permite un montaje y un desmontaje rápido. Las medidas que te podemos ofrecer son de 0,81 y 1,2 milímetros. Para ver su uso, perforaremos una piedra leopardita. Como medida de seguridad, al trabajar con fresas es necesario utilizar gafas protectoras. Para evitar el calentamiento de la fresa y del material, es necesario utilizar algún tipo de lubricante o enfriador. En este caso, utilizaremos agua. Al utilizar este tipo de fresas diamantadas, siempre es recomendable perforar con presión reducida de forma intermitente, evitando hacer palancas o ladear. Recuerda, www.promano.cl